Este es el partido que se jugó anoche. Ahí va Pineda, que envía un centro de mate al arco. Sí, que el arquero de Dios no pudo contener. Así se ponía Huracán anoche en la cancha central 1 a 0. ¿Lo transfirieron a Gabrish o no? Está por hacerse, eh. Gabrish fue el autor del gol del empate, luego del rebote en Gutiérrez. Dicen que hay unos empresarios austríacos, pero usted sabe cómo son estas cosas. Hasta que no se pongan dinero, no pasa nada. El final entonces para el empate entre Nils y Huracán, 1 a 1.